Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señor Vidal, y gracias también por comparecer esta mañana, que ya es esta tarde. Le voy a hacer, antes de empezar, las preguntas que tenía a lo largo de su intervención, me han surgido dudas con respecto a otras comparecencias que aparecieron, que han pasado por aquí, tanto el de ayer, el presidente de la CIA, como anteriormente el presidente, bueno, el director general de AENA, que hoy nos aclararon qué sitio ocupaba en la AENA, el director general de AENA en ese momento, y también el director del aeropuerto, el señor Oleaga. La primera pregunta, bueno, no es una pregunta, es una aclaración, es para que se nos fijen ideas. O sea, es decir, según decía el presidente de la CIA, que ayer, al relé se le habían hecho muchas pruebas y perrerías, entre comillas, como dijo él, pero, y que nunca había dado fallos, que siempre, yo no sé si él se refería a que siempre había dado valor el relé cuando se hacían las pruebas, a que siempre habían dado valores, y lo que tampoco sabemos es que si entre esos valores aparecieron lo que usted dijeron al principio, que habían algunos que eran fuera de rango. Eso es lo que no aclara. Y lo que tampoco aclara es si hicieron las pruebas al sistema, al tou, con el relé desconectado. Es lo que no nos aclaró. Entonces, lo que sí me ha quedado claro a lo largo de la mañana es que, desde luego, el relé tiene que, o sea, que el tou no funciona, como acaba de explicarle usted al diputado Navarro, el tou no funciona si no tiene el relé, si no tiene el conmutador que hace que funcione. Y otra cosa que nos dijo es que el tou no es imprescindible para volar. Es decir, no será imprescindible porque no es uno de los motores, no será una de las alas, pero, desde luego, si el tou está activo y funciona, es un no-go, no puede volar. Con lo cual, también ahí quería yo contrastar eso con lo que dijo ayer el presidente. Y otra pregunta que tenía, esto es, si usted me lo quiere contestar, porque es del día del accidente, y se lo pregunto como víctima, que no había perdido la conciencia. Y también, porque, para contrastar lo que dijo el señor Oleaga y el señor Martín en su momento, aquí se generó una discusión con el dichoso Riachuelo. Vamos a ver, el tren se estrella y se parte porque cae en la cabecera, en la coronación de un talud. Si no hubiera habido un desnivel, según yo, a mi entender, que puedo estar equivocada, si no hubiera habido un desnivel entre las dos pistas, igual se estrella, pero no parte. Luego se genera un escape de combustible que hace que se genere un incendio, con lo cual agrava el accidente, y además murieron dos de las víctimas, se ahogaron en un Riachuelo, que según decía el señor Oleaga, no era más grande que esto. Pues si aquí, si en una Riachuelo, no más grande que esto, se mueren dos personas que eran víctimas de un accidente aéreo, yo creo que es para pensárselo. Yo no te digo a ti que estemos acusando sin pruebas, pero a mí me da que pensar. Entonces, usted, como testigo que estuvo ahí aquella mañana, y como sufridor del accidente, ¿a usted qué le merece estas consideraciones? Porque se nos ha dicho que, bueno, que todos esos condicionantes que agrava, que agravaba la situación del accidente, que en realidad no agravaba tanto, porque el Riachuelo, digamos, que ayudó al incendio, o sea, evitar que el incendio fuera mayor, y que en realidad salvó vidas de gente que hubieran podido morir carbonizada, que fueron ochenta y pico, no sé si no sé cuánto. O sea que... Mire, yo, todo lo que fuera un obstáculo para que llegasen las emergencias y los bomberos, porque yo creo que también está documentado que los bomberos no podían acceder con los camiones, no podían llegar a la zona precisamente por este Riachuelo y por el terraplén que había. Todo lo que sea dificultar la labor de los bomberos para extinguir el incendio, pues se contesta por sí solo, ¿no? Si retraso, bomberos, pues más fallecidos. O sea, es tal cual. O sea, que alguien te diga encima que tienes que agradecer el que hubiera habido un Riachuelo, es que ya es como cuando, ya le digo, cuando estaba delante de Francisco Soto diciéndole que yo estuve ahí sujetándole a un chaval para que no, como podía, para que no se ahogase, y te está diciendo en la cara que llegaron pronto, que llegaron pronto. Y yo digo, mira, es que tenía el brazo partido y aún así estuvimos ahí más de treinta minutos. Y es que te diga. Bueno, de su comparecencia también dijo que efectivamente estuvo hablando con el señor Soto, que era el secretario de la CIA en ese momento. Yo tengo la sensación de que, es decir, con Soto se habló, con el señor Soto se habló. ¿Habló usted sobre este problema que dio? ¿Habló el señor Hasper sobre las conclusiones que había sacado después de la inspección y de la investigación en el incidente del 2007? ¿Y ninguna de estas conclusiones aparece en el informe de la CIA? Y el propio perito de la asociación que no deja de ser un doctor en ingeniería de telecomunicaciones. O sea, y ya le digo, o sea, usted me ha hablado de los fallos del relé. Es que no tenía que haber habido más pruebas porque, ya le digo, en la tabla esta que les he enseñado que aparece en el informe interino del año 2009, ahí falla por completo el relé. Y luego se empiezan a hacer pruebas, algunas apeticiones de asociación, para intentar reproducir aquello que ya había pasado delante del juez, porque era como necesito que sea delante del juez porque la comisión de investigación se lo estoy diciendo y no me hace caso y no lo ve. Cuando dice usted el relé fallos, claro, aquí siempre se intenta, digamos, enmarañar. Falló el relé, pero solamente fallaba los contactos, ¿no? Digamos, como tiene varios interruptores dentro. No solamente fallaba el interruptor de la sonda, ¿no? Entonces, se intenta, digamos, aislar el problema. No, mira, habrá habido momentos en que las pruebas indicaban solo un fallo en cierta zona, no un fallo completo, no un fallo contundente, lo que tú quieras, pero entre las diversas pruebas que se han realizado en esos tres años, ya están apareciendo, como le digo, fuera de rango, mediciones de esa bobina que hace que falle todo el relé, ¿no? Pero es que la tabla esta del año 2009 ya dice que falla todo el relé. Es que no hubiesen hecho falta más pruebas. Son innecesarias. Ya digo, esta tabla desaparece. No se comenta nada sobre esta tabla en ningún momento del informe final y desaparece después de hablar de esta tabla con la comisión de investigación. Según el presidente actual de la CIA, lo que habla, que bueno, que el órgano es perfecto. De hecho, en una de las conclusiones que se le pide a uno de los diputados, le pregunta cuál es su, digamos, que una de sus recomendaciones para tener en cuenta en el dictamen nuestro cuando termine la comisión. Y lo que nos dice es que digamos que la CIA es un organismo estupendo y que necesita todo el apoyo. Entonces, una de las cosas que él defiende es la completa independencia de la CIA. ¿Usted piensa lo mismo? Yo, ¿cómo va a ser independiente la CIA? Yo creo que para nada es independiente. Que yo sepa, dependía en cierta manera del Estado, ¿no? Del Ministerio de Fomento, sí. Y bueno, y luego cuando pueden pasar, incluso tienen más acceso, ya digo otra vez, las compañías multinacionales implicadas tienen más acceso a la documentación y a todo que las propias víctimas, ¿cómo va a ser independiente? Si los propios actores implicados, si ha estado en conversaciones con Boeing durante todo el proceso, supuestamente para ayudarles en la investigación, pero si es meter el lobo en el gallinero, o sea, si en la propia investigación metes algo en el gallinero, pues de ahí poco bueno va a poder salir. Tú le podrás requerir información, pero no meterlo en casa, que es lo que se ha hecho. Entonces, ¿qué independencia va a haber? Ni independencia del Gobierno, ni independencia de las multinacionales implicadas. Entonces, al final se va perdiendo información por el camino, en vez de esclarecerse las cosas. ¿Por qué cree usted que oculta información la CIA? Según él dijo, el presidente ayer, los informes finales de la CIA no buscan culpables, sino causas. Pero claro, si entre sus conclusiones finales tampoco hay causas, sino cualquier otra cosa, porque tampoco es que concluya, entonces, ¿para qué sirven los informes finales de la CIA? Pues en este caso ha sido súper importante el informe de la CIA porque de ello ha dependido el juicio. Y como habrán visto ustedes, al final, cada vez que traen aquí a un compareciente siempre acaba diciendo, pero en la comisión de investigación en el informe pone que todo está... Sí, pero en un juicio no se buscan causas, sino responsables. Es decir, el informe de la CIA supuestamente era para buscar causas, describir causas y luego hacer recomendaciones para evitar que se repita. Pero en un juicio penal lo que se busca son responsables. Entonces, ¿de qué manera ese informe pudo servir de base a las decisiones que se toman para el juicio? Puede servir de, yo qué sé, como un informe pericial, que aún así tenía su organismo pericial colegiado el juez, pero ¿de qué manera pudieron mezclarse, digamos, estos dos campos y servir el informe de la CIA de base para cerrar? Yo creo que, aunque no debería haber sido así, el juez y todo el proceso se ha tomado como la piedra filosofal, hasta el punto de que el día anterior a las conclusiones finales se llamó al juez, al propio juez, para instruirle en la comisión de investigación. ¿Por qué tenía que ir el juez el día que publicó el informe? ¿Por qué tenía que ir a la comisión de investigación? Si esto es todo independiente, ¿por qué se le llama al juez y tiene que ir allí a explicarle unas conclusiones? Entonces, al final, se ha tomado como la base de todo, y todo aquello que no está aquí o no pone aquí parece que no existe o no es verdad. Incluso cuando, ya le digo, la conclusión que les he leído antes, la 75, frente a varios supervivientes que decimos que no funcionaron, bueno, yo creo que es obvio que no funcionaron bien las emergencias, aquí pone que funcionaron perfectamente. Es decir, que otras cosas se podrán cuestionar, pero que ya te digan los supervivientes que dicen que no funcionan bien. Entonces, funciona bien. Según dice el informe final de la CIA, y el presidente así lo ratificó aquí ayer, las emergencias, pues eso, pues que funcionaron bien. Yo a mí lo que me… de todas las comparecencias que hemos tenido, no solamente era del presidente, sino lo del director del plan de emergencia, que era el director del aeropuerto, como el señor Martín, que era el director de AENA, y también los comparecientes anteriores. Entonces, siempre digamos que se escudan en el dato de los bomberos llegaron a los tres minutos. Nosotros sabemos que ese dato es muy importante en cuanto a las recomendaciones de OASI, de que tres minutos son el tiempo máximo que se espera en respuesta a los bomberos. Y lo primero que contesta son tres minutos. Nosotros sabemos que es un dato trampa, porque pueden llegar los bomberos en tres minutos, pero como usted está diciendo, el resto de emergencias llegaron entre… bueno, 45 minutos tarde, porque fue lo que dijo el señor Oleaga, según datos de AENA. ¿Usted cree que esto es consecuencia de que sí, de la recomendación de la OASI, que dice que si un aeropuerto tarda más de tres minutos en la primera respuesta… Bueno, creo que lo comentaron también algunos de ellos, que su problema, su miedo era que bajara de clasificación el aeropuerto en cuanto a tiempo de respuesta de emergencia? A ver, lo primero que había que preguntarse es, ¿llegaron en tres minutos para dónde? Porque si llegas y no puedes bajar con el camión para extinguir el incendio, está claro que los bomberos no podían bajar andando a donde estábamos, ¿no? Volvemos a lo mismo, porque había un terraplén. Entonces, primero hay que preguntarse, ¿en tres minutos llegaron a dónde? ¿Y qué tuvieron que hacer los bomberos para poder llegar a extinguir el incendio? Y yo creo que aquí, el que haya habido víctimas derivadas de la mala gestión de las emergencias, pues evidentemente haría que alguien tuviera que ir a la cárcel. Entonces, pues lo que me está preguntando usted, al final se traduce en que alguien tendría que ir a la cárcel por esta mala gestión y ese es el problema que se produce esta situación en la que estamos ahora. Pues vale, me ha dado claro. No sé si le ha contestado usted. Sí, sí, muchas gracias.